Todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo La luz del día lució Levantate de mañana Mira que ya amaneció Mi cariño y mi amor Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Hojas, nines y flores Este día voy a volar Hoy por ser día de tu santo Venimos a cantar Así es ¿No? ¡Gracias!